En esta materia, ¿qué es la defensa fiscal? Bueno, la defensa fiscal es un derecho que tenemos todos, que tenemos todos los particulares para, en algún sentido, oponernos a actos administrativos definitivos. La parte aquí clave, la parte central de la defensa fiscal, es un derecho que nace de todos los particulares ante la acción del Estado a partir de actos administrativos, repito, que implican, pues, algunos de ellos, una invasión a la privacidad y a la esfera jurídica del gobernado. Como en materia administrativa y en materia fiscal, la garantía de audiencia se hace valer con posterioridad al acto de molestia, la defensa fiscal surge precisamente frente a un acto de molestia que se considera invasivo de forma ilegal de la privacidad del gobernado. Y habríamos que partir de este punto. La defensa fiscal es casuística y, pues, requiere previamente de que la autoridad administrativa actúe, pues, derivado de un ejercicio de fiscalización, de la imposición de una multa, de una serie de presupuestos normativos, que el particular necesita resentir en su esfera jurídica para, a partir de eso, poder interponer un medio de defensa que sería lo que da curso al título de esta noche, que es precisamente la defensa fiscal. Es decir, la defensa fiscal es un tema que nace a partir de la acción previa de la autoridad. Y esa nos lleva a comenzar a, pues, articular estructuras de defensa específicas según el tipo de acto administrativo que se trata.